Justo, Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. No, por favor, por favor. Bueno, lo primero que quisiera escuchar es tu lectura de este pase de cambio que estamos viviendo. Después entraremos en las cuestiones propias de la política internacional, porque evidentemente la sociedad a través del voto ha tomado decisiones ciertamente importantes, algunos con mucha convicción, otros quizás apretados en la nariz a la hora de poner el voto en la urna, pero es una expresión prácticamente del 56% de la sociedad, ¿no? Sí, una expresión muy contundente que me parece que alivia, por ejemplo, lo que se podía haber pronosticado como una transición complicada o más trabada. El quimedismo de alguna forma bajó los brazos, fue tan duro el golpe que, digamos, quedaron, no te diría knockout, pero quedaron en ese sentido hasta predispuestos a que la transición, digamos, sea ordenada, algo que yo, por ejemplo, no lo preveía. Yo eso por ahí era más pesimista y me imaginaba algo más parecido en el 2015. Ahora, el desafío, por supuesto, está totalmente al lado de mi ley, el desafío de armar el equipo en estos días, y eso ya está teniendo algunos problemas, ¿no? Vuelan nombres para todos lados, rumores, gente que venía con él desde hace mucho tiempo que abandona como campo. Es un momento de mucha convulsión interna, no te diría que es algo inusual eso, es lógico, y sobre todo porque él tiene que conciliar con sectores políticos que van a ser clave para que él pueda tener gobernabilidad. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo más importante es que se termine de definir el equipo económico, ¿no? Eso me parece lo más relevante por estas horas. Sí, yo lo tomo de esta manera, se lo decía el otro día a alguien de La Libertad Avanza, de acá, que tenía su cuota de desazón. Digo, mira, es muy sencillo, digo, mi ley comenzó su raíz, su aventura, fue reuniendo lo que había, yo lo asimilo a esto. Un día viene y te dicen, vos sos director de este equipo de fútbol que juega en la B. Porque lo llevas a la A, o haces un esfuerzo, cuando llegaste a la A necesitas otro jugador y otro preparador, necesitas otro esquema. Y por ahí se va algún histórico también en el Camino. Y sí, es así, es inexorable eso, ¿no? Vos destacaste en el fin de semana dos cuestiones. La reunión que mostró Macken en sus redes con el Jake Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, presidente de Emirates de Estados Unidos. Bueno, la relación con el emir de Abu Dhabi, y también el viaje de Diana Mondino a Brasil. Digo, tiene continuidad con esto que decíamos antes, ¿no? Sí, lo primero del jeque, yo irónicamente pongo y agregaría que ingresa el BRICS ahora, Emiratos Árabes, ¿no? Sí. Porque uno de los temas que está en cuestión es que Argentina rechaza o rechazaría la invitación, aunque Mondino dio una entrevista en Clarín donde dejó la puerta abierta. O sea, cada vez que están hablando es como que se van moderando y volviendo un poco más pragmáticos, por lo que estoy viendo, y me parece positivo. Digo, justamente con Emiratos Árabes tenemos una enorme complementariedad desaprovechada, está Brasil, cosas que ya hemos hablado, está Brasil, está China, entra Arabia Saudita también, entran países de África como Egipto, Egipto y Etopía, pero sobre todo Egipto que también son socios grandes, socios potenciales. Yo por eso, mi mirada del BRICS iba a revalorizar también todo eso que se ha dejado de lado por la cuestión de Irán y Rusia, que uno puede decir, es lógico, por supuesto, son temas sensibles, sobre todo lo de Irán para nosotros. Pero bueno, yo lo del BRICS lo pensaría un poquito más, o me quedaría sin hacer nada y vería cómo siguen las cosas, ¿no? Y en todo caso, si estamos muy incómodos, no participamos activamente, digo, pero nada, eso por el lado de Emiratos. Y lo otro, sí, hay cambios que se hayan entablado contactos ya formales con China y Brasil, fundamental, yo estaba muy preocupado por eso en los primeros días, y evidentemente hubo un cambio ahí, rápidamente se han dado cuenta que eso era muy importante y ya están entablando contactos al nivel de la futura canciller viajando a Brasil, así que lo veo como muy positivo eso. Sí, sí, bueno, en rigor era como absurdo pensar... La realidad se impone, ¿no? Sí, la realidad se impone. Mira, yo lo comenté ya acá, pero digo, hace dos fines de semana estuve mirando una miniserie brasileña que está en Netflix, que se llama El ADN del crimen, ¿no? Que transcurre entre Foz de Iguazú, bueno, sur de Brasil, Paraguay, y como a mí me gusta mirar los detalles, además de que se ven todas las ciudades muy limpias, muy impecables, las seccionales de policía dan gusto de verlas, no son chiqueros como en la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de los autos que se ven son fabricados en Argentina, de diversas marcas, digo, cosa que a veces no se tiene dimensión, porque vos leés y decís, bueno, se exportaron, se llevaron tantos autos, entraron tantos autos, vos no podés prescindir de un mercado como Brasil, Argentina no puede prescindir de un mercado como Brasil. No, pero más allá de que eso es absolutamente ridículo, ya por los mismos números de nuestro comercio histórico y proyectado, que justamente Brasil y China, nuestros principales socios comerciales, por lejos respecto al resto, es esta idea de pensar que los privados se arreglen, que hagan todos los negocios que quieran y el Estado va por otro lado. No, no es así. No es así porque las tarifas, los acuerdos comerciales, fitosanitarios, la posibilidad de abrir mercados la hacen los Estados, y sobre todo con un país como China, justamente una relación donde particularmente es importante, pero con Brasil también, y con cualquier otro país del mundo también, así que ojalá que esa idea quede abandonada, digamos, totalmente, y haya una comprensión a eso. Esto no quiere decir que Brasil va a tener que salir a elogiar a Xi Jinping o hablar bien de Lula ahora, ¿no? Para nada, digamos, pero la cuestión diplomática tiene que ser muy activa y tiene que priorizar esas dos relaciones justamente. Sí, lo que ocurre es que yo de alguna manera creo que Millet venía caminando por la misma vereda, aunque pareciera distinta, qué sé yo, del impresentable presidente de México, o de esta cosa de abrir la boca y abrir la boca. No, y en campaña su distinción ideológica bien clara que quiso hacer, el espacio ideológico que él representaba, que justamente fue uno de los pilares, no de toda la gente que lo votó, pero de su base dura, ese 30%, bueno, era importante para él, ahora ya es presidente electo, se acabó la campaña, esperemos. Sí, esperemos, esperemos. Bueno, qué sé yo, lo que ocurre es que este es un caldero que arde, pero en definitiva también convengamos que todo el escenario de medios de Cava está jugando su propio partido, ¿no? Quedaron huérfanos, ¿no? Claro. Muchos de ellos que había una apuesta masiva, creo que por masa, en algunos casos bastante evidente, demasiado evidente. Protesta. Y habrá claro, ahorita un recomodamiento, la incertidumbre que va a pasar con la pauta, vos lo conocés bien, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, 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 a ver, es escandaloso lo que pasa, yo por eso me alegré otro día mucho cuando Guadalupe Vázquez dio a conocer esos números, no son los únicos, no son los únicos. Hoy hay en Twitter alguien publicando los números que recibe Roberto Navarro, es un escándalo lo que ha pasado en estos años, nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene sentido. Eso se tiene que acabar y mi ley va a tener un enorme apoyo, si él va por eso, yo creo que va a tener un gran apoyo. Por supuesto que va a estar la resistencia dura de los que están, digamos, beneficiados por eso, pero el resto de la sociedad no quiere que exista más eso, encima en un país pobre, no pasa desapercibido eso en un país pobre, hundido, como está la Argentina, ¿no? Así que eso es muy importante va a ser también. Sí, pero además si mañana estuviéramos florecientes, el sistema es espurio. También está mal. Está mal, no interesa, podríamos estar sobrados de dinero, no está bien que eso sea así, eso hay que terminarlo, eso hay que liquidarlo, el que le puso el cuerpo a eso fue Marcos Peña, por eso en parte lo tratan como lo tratan, pero además debería hacerse explícito, dicen, mire, vamos a cortar con esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, pero también el tema de la pauta de los medios privados es escandaloso también, eso también hay que buscar, no sé, yo no conozco muy a fondo el tema, una regulación mejor para que eso sea más transparente, digo, está bien que haya un sostenimiento por ahí a los medios, pero no sé, por ahí hay que revisar todo el sistema. No, yo creo que hay que revisarlo todo, es todo completo. Hay que revisarlo todo, es todo completo, te lo digo con mucha salud. Sí, yo coincido en general con lo que estás diciendo. A mí me haría enormemente feliz si Javier Gerardo Miley dijera, bueno, ¿saben qué? Se terminó, no hay más para nadie. Vivan de las publicidades generales. Claro, aprendan a gestionar, aprendan a tener clientes, aprendan a tener un mercado. Te doy dos datos, el 43% de los ingresos de la Nación son publicidad del Estado, el 36% de los ingresos de Clarín son publicidad del Estado. Sí, no me sorprende, sobre todo de la Nación, que, bueno. Es un escándalo, la Nación es una cosa espantosa. Vamos a ver. Bueno, como siempre, un abrazo, gracias, muy amable. Gracias, José Luis, que sigan bien. Bueno, Patricio Hilton, analista internacional y por supuesto hablando de estas cuestiones, repasando.